Exulté Los coros de los ángeles Exulté la asamblea celeste Y un himno de gloria Aclame el triunfo del Señor resucitado Alegrese la tierra Inundada por la nueva luz El esplendor del Rey Destruyó las tinieblas Destruyó las tinieblas Las tinieblas del mundo El esplendor del Rey Destruyó las tinieblas Destruyó las tinieblas Las tinieblas del mundo Que se alegre Nuestra Madre la Iglesia Resplandeciente De la gloria De su Señor Y que en este lugar resuene unánime La aclamación de un pueblo infiesta El Señor El Señor Este con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Es justo Y necesario Realmente Es justo Y necesario Exaltar Con el canto La alegría Del Espíritu Y elevar un himno Al Padre Todopoderoso Y a su único Hijo Jesucristo Él Ha pagado por todos Al Eterno Padre La deuda de Adán Y con su sangre Y con su sangre Derramada Por amor Ha cancelado La condena antigua Del pecado Esta es la Pascua En que se impola El Cordero Esta es la noche La noche En que fueron liberados Nuestros padres de Egipto Esta es la noche Que nos salva De la oscuridad De la oscuridad Del mar Esta es la noche En que Cristo En que Cristo Ha vencido A la muerte Y del infierno Retorna Victorioso O admirable Condescendencia De tu amor O incomparable Ternura y caridad Por rescatar Al esclavo Has sacrificado Al Hijo Sin el pecado De Adán Cristo No nos habría rescatado Feliz culpa Que mereció Que mereció Tan grande Redentor Oh feliz Culpa Oh feliz Culpa Que mereció Tan grande Redentor Oh feliz Oh feliz Culpa Oh Noche Maravillosa En que despojaste el farón Y enriqueciste Israel Oh Oh Noche Maravillosa Tu sola Tu sola Conociste la hora En que Cristo Resucitó Oh 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 Noche Que destruyes El pecado Y lavas Todas Nuestras Culpas Oh Noche Realmente Gloriosa Que reconcilias Que reconcilias Al hombre Con su Dios Esta es la noche En que Cristo ha vencido a la muerte Y del infierno Y del infierno Retorno Victorioso Esta es la noche En que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno le torna victorioso. En esta noche acepta Padre Santo este sacrificio de alabanza. Que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio que es el signo de la nueva luz. Te rogamos Señor. Este cirio ofrecido en el honor de tu nombre brille radiante llegue hasta ti como perfume suave se confunda con las estrellas del cielo que encuentra encendido el lucero de la mañana. Esa estrella que no conoce el ocaso es Cristo tu hijo resucitado resucitado de la muerte Amén 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 Gracias.